Estoy temblando. La escritora Florencia Canale denuncia que fue manoseada por un ladrón que intentaba robarle el celular. El hombre bajó de una moto y la sorprendió cuando llegaba al edificio en el que vive, muy cerca del Congreso. No creo que haya sido su intención robarme porque me podría haber robado, me parece que me aprieta un poco y me saca el teléfono. ¿Por qué es que la intención era simplemente manosearte? Me da la sensación que era un degenerado, que bueno, me pregunto qué le puede pasar a un tipo, un chico joven era, ¿no? Con el casco puesto. Venía solo en la moto, ¿no había otro? No, venía solo, claro. Eso es lo más raro, ¿no? Exacto.